...posible, solamente cuando siente cosas específicas los voy a estar contando. Salvate deberá descender hasta el subterráneo y leer la carta que dejó Pablo rogando perdón por el brutal crimen contra su esposa Isabel y su hermano Alberto. Andrea, no envidio para nada a mis compañeros. Es mucho peor estar acá que verlo, la verdad. Escucha el ruido, hay mucho ruido, Andrea. Es muy incómodo, hay ruido, no son de cosas. O sea, está murmurando, alguien está murmurando algo, no sé. No, yo no veo nada tampoco. El problema es que se escuchan. Yo no sé si lo escuchan ustedes, pero es como murmullo. Así como, es una cosa así. ¿Cuál es lo que me explico en el barco? Ya, a la izquierda hay un espacio abierto, abierta a tu izquierda. Si no hay conozco el daño, estás entrando en una zona peligrosa. Camina despacio, hay una escalera peligrosa a tu derecha. Ya, nada más, espera, déjame hasta ahí. No, 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 no hablan, no. Al lado izquierdo tuyo, está en tu derecha, no. No, 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 no. Siguen. Se callaron cuando ustedes hablan, se quedan callados. Eso me preocupa más. Nos veo mucho, espérate. No, no, no hablan, no. Al lado izquierdo tuyo, está en tu derecha, no. No, 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 no. No, no, no. También, no, no, no. Vuelve, tenés, jueve, peligroso. André, escucharon, alguien llamó a alguien. Pedro, algo con R, no sé. Ahora es la izquierda. Y para allá, no sé qué hay. La camina hasta el final, hasta que el pasillo se abra. ¿Qué es así? ¿Qué pasa? Es lo que dice Álvaro, se siente encima de tu cabeza como si estuviera aire acondicionado puesto a todo chancho. Siento como que no debiera seguir avanzando, es como un instinto de seguridad, llámalo así, no sé, pero se callaron los murmullos, hay un río que es inusual, que no es normal, es como si nada hiciera ruido ahora. Necesito que me hablen más seguido por favor, no me dejéis solo de aquí en adelante. Ok, ok, bueno avanza unos cuatro pasos. Izquierda, por un nuevo pasillo hasta el fondo. Izquierda, por un nuevo pasillo. Sigue, 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 llega hasta el fondo. No dejes de hablar, me hace mucho frío. Espérate, se escuchan las voces de nuevo. Esa mani es muy terrible que no lo puedan escuchar. Espera, espera, espera. No hago nada. Disculpame. Está hablando con ella. No quiero nada malo. Andrea, dime que lo viste. Mira, no estábamos percibiendo nada desde acá, pero la luz esa que había visto en una esquina de la pantalla se corrió para el medio. Para mí no fue solo una luz, era como... Un torso, no sé. Se fue. ¿Veis la reja de la atasón? Sí, sí, sí la veo. Pero le bajó por este mismo elevador con el cuerpo de su hermano. Hace mucho frío. ¿Para caldera? No estoy seguro, hay cosas grandes, blancas al fondo. Te vas a encontrar por un lado gigante, grande. Más a la izquierda, más a la izquierda. Ahí, a más a la izquierda. Ya, sí. Ya, lo veo, lo veo ahora. Perfecto. Está con la gente que está en la torre. En un edificio al medio. La encontré. Ok, te leo ahora, dice... Mi vida se derrumbó en aquel momento horroroso, en que te encontré en ese hotel con mi hermano. No podía creer que estaba pasando. En ese minuto mi vida se transformó en un infierno. Se llenó de rabia. Mi cabeza llena de preguntas. ¿En qué momento... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me están hablando... ¿Me escuchan? ¿Me escucharon? Zafate, desde acá, lamentablemente no escuchamos nada, tranquilo. En imagen no se ve absolutamente nada. ¿Eres solamente el pasillo por donde venías? Escuché clarísimo, decía... No más, creo, algo más. No sé qué es, no más. Que no él le siga leyendo, no sé, no... No te vas alfate. Si dieron antes, yo te voy a decir inmediatamente, tranquilo. Tú me vas a... Dime tú, hazme una señal cuando comiences a leer la carta para que no te quejes en silencio, ¿vale? Puedes leer ahora. Lo que ahora sé... Es que la propia muerte los podría separar. De nada sirve ahora decir que entiendo y que perdono su traición. Solo alivia mi alma atormentada, pero no borra de mi memoria el momento en que acabé con sus vidas. Perdón, Isabel. Perdón, Alberto. ¿No pasa nada, escuchaste algo más? Sí. Que se acabó el frío, hace mucho calor ahora. Hace mucho calor ahora. Ya, tu misión ha terminado, Salfate. Tienes que comenzar a salir. Tienes que volver hacia mano izquierda por donde venía en ese pasillo. ¿Cómo digo? Izquierda. Espérate, hay algo, espérate. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Por favor. Aparece. Que hay zona súper peligrosa. Aparece. Estoy solo. A un chozo. Oye, oye, oye. Ay, devuélvete a la caldera. Por aquí. Por aquí. Por favor, devuélvete a la caldera. Vamos. Es de hora. Por aquí. Por favor, devuélvete a la caldera. Vamos. Es de hora. Vamos. Oye, espérate. Escucharon todo lo que vio, ¿no? ¿Cachaste? Somos una bala de calor gigante. Estoy chaspirando. Hace mucho calor. Se acabó el frío. No se le dé frío. Ahí está el aire. Ahí está el aire. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡No!